Probablemente Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiendo te explicaciones Del porqué hoy pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo aquí un cojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizá sea permanente Y empieza todo tu recuerdo Es que no logro olvidarte Y hace falta cada paso Te sabría que por lo menos Pensaras en reinventarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechable No se borran los momentos Dice mía tantas veces Dudo que te olvides de eso Probablemente Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Lo que hebraido Si me quedas No hay un tiempo Y yo No hay un tiempo Crecate Lo es un tiempo Claro que te hace O quizás sea permanente y me ha tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado ¡Muévete, muévete! ¡Uh! ¡Muévete, muévete!